Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ghosts and Ghosts Ahora estamos en el cementerio, hay en el cementerio de vídeo, a mi pueblo me he llamado este vídeo, que la verdad es que es el capítulo 1, porque el otro lo digamos que era como una especie de prólogo, no, 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 aquí tenéis que tener bastante cuidado con las perfilas estas, porque dan mucho potas para, se pueden llegar a matar, pero aquí también van a hablar con la línea de esta punta, pues eso, lo que os dije es que, ah, estoy aquí con el jardín de nuevo, voy a intentar pasándome a fuego con la ura de oro, que va a ser que es prácticamente imposible, o no sé a qué ura, si se te fue o no, yo no lo sé a trozos, no lo sé, yo tengo bastante cuidado con el gasto que cae debajo de un bichalas, te vas a quedar, no te pide, te pongo, y te mata, no te pide, te mata, ahí voy a ir a saludar, y en mi canal, y este papel va a ser gasto, porque, ante tanto que me he dicho en el canal, y las veces que nos caí más a mí, te la vas a perder, vamos a ver, vale, ahora aquí hay una especie de mini boss, que la verdad es que, me gustan mucho por culo, vas adelante en el último vídeo, y voy a bajarle, porque no me gustan mucho por culo, no, he intentado seguir viendo, no, no jamás así, aquí ahora la vida estamos cerca del malo final, que no lo he esperado mucho por culo, son todos los bienvenidos hasta que estoy muy cerrado en el juego, juego a veces en el otro, ¿no? y nada, el único final de este nivel es cerrero, uuuh, qué coño ha pasado, bueno, lo que se está avisando es que en el vídeo final del juego es, bueno, del juego, este nivel es cerrero, no era tan difícil, aunque se ponen más o menos con un venta de los atados, el único ataque que tiene es que va de un lado a otro, tira fuego, chispas, y tampoco tiene mucha ganancia, está muy bien, este casi el mismo, en el nivel, siempre ha sido el primero, el tercero, y creo que ya, o porque, es más bien como haces tan mucho, Este te he dado, me he dado por todos los estrellas, el truco siempre te mataba. Lo que es que es fácil para matar este, es que también la cabeza se le. No vengo a ver, no. Parece que sea fácil ir jugando yo, pero no es bastante complicado y os matarán muchísimas veces. Y nada, dejo aquí el gameplay, hasta el próximo, espero que os haya gustado y nada, chao. ¡Suscríbete al canal!